escena 1 toma 5 ya tenemos audio ya acción queríamos hacerte mi nueva cámara mi mamá me la trajo ahora podré seguir grabando los vídeos para youtube olvido de youtube lo que quiero es grabar una película ya que según mi investigación ya empezó a grabar pero ya después yo lo traes pero otra vez a la mierda eso es lo que hay que revisar es que da risa es que da risa es la prueba es la prueba es que nos atravesamos creo que veía la cámara adelante lo vamos a repetir ¿qué pasó? se cayó aquí me caí en la risa si si por favor .. qué ya me iba salir bien no j*** vamos yo lo abracé mira 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 ah ahhh ahhh cena 2 toma 8 donde llegue acción acción ah ya se trabo no es que se trabo ahi te corriste mas repetilo de corrientes que pero aquel es no se como decirte de mero algo como lelo tenia razon pero vamos a ver como lo hacemos para transformar esa imagen la vez se iban a salir los ladrillos si esta el audio y continúe acción acción quiero ir esta silencio esta silencio la no buena ha pasado de largo la no buena ha pasado de largo yo no te dije pues desde ahi que? que? Que pijazo se lleva aquí Uno zombi, mami, es el primero zombi Puti que ahora aparezca el... ... ... Ya! Uno dos, ya! ¡Hasta la que paga, mami! Uno dos, ya! ¡Hasta la que paga, mami! ¿Tenés cuidado vos? Ah, me la cague Con la sombra Porque igual es Se fue de lado Enterrado ahí Acción Bueno, ya se hizo de noche, hace un poco de frío Hacemos una fogata Espero esto no traiga a los lobos salvajes Porque Da mucho miedo Acabaste, tenía que decir Se escuchan los lobos salvajes No, pero Como hicimos una fogata Chucos, chucos, chucos de pollo, de res De cerdo, de salchicha Chucos, chucos, chucos Vas querer llevarte chucos, patojo Patojo vení, te pongo el pan Puta caga Salchicha en el pan ¡Cortale! Están saliendo unas sombras ahí, no sé de qué son De la cámara Sí, a huevos de la cámara Acción Salchicha 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 Moronga Moronga Salchicha Moronga Salchicha 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 ¿Qué quieres compadre? Bueno, onda vos, quédate y el resto Andale Muchita muchachos que están yendo para allá y ahí está el carro Ala no, jodan muchachos que estaban ahí No solo estaba allá, huevo Ya se había quedado No, grabar no te acabe Ya Andale Andale wey No le flys por favor No hombre, a la cara A la cara A la cámara A la cara de aquel hombre A la cara de aquel hombre A la cara de aquel hombre Vaya que era prueba Ya que Uy está en un mero pujeo aquí ¡Puta! ¡Chris! ¡Chris! ¡Puta! ¡¿Dónde estás?! Estoy muy riendo esta bien Ahora no te metiste al carro ¡Puta! ¡Chris! Me contaba la inspiración ¡Mierda! ¡Mato a Chris! ¡Puta la chai! ¡Mierda! 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 ¿Vamos a traer entrega? Pózame bajo el pantalón Vamos a grabar nuestra película ¡Gracias por ver el video!